...número digno. Me parece muy bien. Mientras ya está aquí Dani Martín con nosotros. Hablando de artistas y de... Amigo de... ¿De Menotti? Sí. Está mirando, dijo. Ah, por eso Dani apretó el puño cuando nombré aquel equipo. ¿Estamos de acuerdo, Dani? Claro. ¿Ese equipo hacía levantar a la Argentina? Absolutamente. Equipo que tuvo a jugadores como Maradona, como Ramón Díaz, entre otros, que fue jugada en el final del 82. Claro, claro. Equipazo. Y ganamos el primer campeonato del mundo en el 78 y en el 79 con el flaco también, el juvenil. Claro. Ese fue el primer gran hito de un equipo juvenil argentino. Con un Diego brillante, ya descollaba. Y la gente se despertaba tempranísimo a contraturno de lo que era el fútbol allá en Japón para verlos, ojalá se repiten el mundial que nos toca organizar ahora de acá en nuestro país. Ojalá. Muy bien, así que un abrazo al flaco Menotti. Y nos está mirando. ¿Qué es lo que sucedió? Breaking news. A ver, ¿a qué número llegamos? A ver. ¡Sí, se rebajó! ¡Muy bien! Superamos. Los mil seguidores, arroba el paso 20-23, que seguiremos regando y alimentando a lo largo de las madrugadas. Llegaron los 100 mil ahí con un poco. Sí, con todo. Así que bueno. 260 mil. Y se vienen más sorpresas en el que viene esta semana, ¿eh? Esta semana vengo, ¿eh? Para ver las sorpresas. No digan que no les avisamos. Me quedo escuchando esta hermosa charla que está por venir. Bueno, gracias, querido Gut. Nos vemos mañana. Bueno, ya lo acaban de ver. Lo presentamos a Dani Martín. ¿Aquí con nosotros, futbolero? Absolutamente, sí, claro. Sí, sí. ¿De siempre? De chiquitito. Desde los, no sé, cuatro años, cinco años. ¿Y qué te pasó con el último mundial? Sufrí como todos, disfruté como todos. Y la verdad, no pudo ser mejor el resultado. Así que estoy fascinado. Además, hablando del flaco Menotti, director general de las selecciones nacionales. Sí. Tengo por él una gran admiración y un afecto de toda la vida. O de por lo menos los últimos 50 años. Así que bueno. Alegría por mí, alegría por él, alegría por nuestro país. Que precisábamos que algo nos alegre. Sí, sí, totalmente. Y el fútbol fue el pretexto maravilloso. Y mirá que lo necesitamos tanto que todas las calles colmadas en todas las ciudades del país festejando. Así que fue... Yo estaba recordando hace algunos momentos, cuando ganamos en el 78, el primer campeón de todo el mundo. Que yo actuaba en un lugar que se llamaba Cabaret, frente a la Plaza San Martín. Y de mi casa a ese lugar eran 50 cuadras. Estaba el país en la calle. Tuve que ir a pie para ir a cumplir con mi obligación. Y después, lo que habla de un personaje equilibrado, en su justa medida, el flaco. Que imagínate el revuelo aquel de haber ganado el primer campeonato del mundo. El país en la calle, Buenos Aires, era una locura, qué sé yo. Y yo de vuelta voy a un lugar que ya no existe más, sobre Figueroa Alcorta y Tagle, con Puan. A tomar una copa antes de irme a mi casa, serían las 2 de la mañana. Y siento que alguien me abraza así por detrás. Me doy vuelta el flaco. O sea que a las 2 de la mañana, él estaba contento, pero como si nada hubiera pasado. O sea, no estaba ni robando cámaras, ni hablando con todo el mundo, ni colgándose las medallas. Estaba disfrutando. Estaba disfrutando, pero de una manera sumamente equilibrada. Como es el flaco, ¿no? Claro. Gracias, insisto, Dani, por venir. Una vida en la música que vamos a ir repasando paulatinamente. Pero ahora, ¿en qué momento estás? Estoy en un gran momento. Primero porque Dios me sigue conservando las cuerdas vocales, que son fundamentales. Y la segunda cosa que es fundamental es que la gente de una generación, generalmente son... Puede haber excepciones, pero el público que realmente me sigue a mí es el público de 45, 50 años para arriba. Claro. He pasado a formar prácticamente parte de la familia. La banda de sonido de la vida, seguro. Imagínate que yo empecé en este canal, el año 60, a los 13 años, gano un concurso. Sí. Y ahí arranca toda una historieta que llevo hasta el presente 62 años cantando. Impresionante. O sea, es mágico. Cuando, en esos 13 años que viniste acá a un concurso, te trajo tu... Claro, claro. ¿Qué te imaginas? Porque a los 13 años, no sé, ya querías ser cantante. ¿Qué pensabas para el futuro cercano, para los 20s? No, yo vine porque... Digo, bueno, voy, canto. Me trajo mi papá. Claro. Pero, viste, uno de los 13, por lo menos en aquella época, no tenía exacta conciencia de todo. Si bien es cierto, yo venía de una familia de artistas. Claro. Mi padre había cantado en la orquesta de Lucio de Mar. En fin, había toda una historia, pero gané y lo bueno que hicieron es que me dieron, el programa iba los domingos, me dieron cuatro programas ya como profesional. Entonces, imaginate, aquel momento, nada más que cuatro canales, tenía un rating importantísimo y a mí me dieron, habiendo ganado el concurso, cuatro programas consecutivos ya como profesional. Entonces, la gente me terminó de descubrir, después vino Radio El Mundo al mes siguiente y después vino las primeras grabaciones, firmé mi primer contrato con el sello Philips por cuatro años y acá estoy. Me parece que me va a faltar algo en el medio. Abre mi ámbito. No, después empezaron las giras internacionales. Sí, claro, vamos a ir hablando un poco de... Después viví tres años en México en la década del 70, filmé también allá, aparte. En ese momento, bueno, ahora tal vez también, sobre todo con las redes donde los chicos y las chicas cantan, actúan, esto y lo otro. En ese momento era también bastante común que los cantantes... Claro, fue lo que pasó conmigo en México. Claro. Había pegado algunas canciones y entonces me convocaron como coprotagonista de una película, pero por el rebote de las canciones. Claro, claro. Y bueno, no... ¿Te acuerdas que cantaste en ese primer concurso? Creo que canté Café a la Italiana, una canción que estaba de moda en ese momento. Había recién salido por un francés que la cantó en español. Y entonces el sello Phillips aprovechó, me la hizo grabar. Claro. Y creo que salieron cuatro canciones de entrada. Pero vos fíjate que con el paso de los años, en mis últimos trabajos discográficos, no los puedo agarrar más. Ah, no, claro. Están en Spotify y en las plataformas digitales. Bueno, es que pasaste de agarrar tu trabajo discográfico, que era así. Después pasaste a fines de los 80, 90, a agarrar el CD. Tal cual. Y ahora ya... Claro. También estaban antes los cassettes. Claro, los cassettes. Los magazines. Sí. Que eran unas cosas grandes que se calzaban en el auto. Y bueno, la satisfacción más grande de haber grabado tantísimas canciones es haber tenido el placer enorme de haber ganado el premio Gardel en el año 14, 16 y en el 21. Y ahora estoy tarnado nuevamente, creo que se hace el 16 de mayo, creo que en el Movistar Arena, la entrega de premios. Vamos a ver si tengo la suerte de llevarme mi cuarto Gardel. Se celebran 25 años del premio Gardel. El premio Gardel es el más importante musical de Argentina, ¿no? Así que para mí es un orgullo enorme. Por ahí también he perdido muchas veces. Creo que... Obvio. Pero sentías esa... A ver, ¿qué te pasa con los premios? Viste, hay gente, hay personas que dicen, no, no los premios, no, vos sí. ¿A vos qué te pasa con los premios? A mí me pasa con el Gardel. Yo en mi casa tengo los tres Gardel. Porque es un orgullo muy grande sobre un premio que es muy fuerte. Claro. Y entonces lo conservo. En mi vida debo haber recibido, en muchos países de Latinoamérica donde me tocó cantar, muchas distinciones, muchos premios. En el momento los agradezco profundamente. Pero después van a parar a las casas de los amigos queridos. Claro. Esa es la verdad. Está muy bien. Tampoco soy de guardar fotos amarillentas, de cosas... La cosa está adelante. Claro. Siempre para adelante. Sí. Y como decía Clint Eastwood alguna vez, lo escuché hace un tiempo, que sigue filmando. Sí, sí. Creo que tiene cerca de los 90 años. Sí, 90 o un poco más. O un poco más. No hay que dejar entrar al viejo. Claro, sí. Entonces, Dios me ha bendecido con esta carrera. Yo, sinceramente, te lo digo, cuando lo pienso no puedo creer que yo esté cantando de manera continuada durante 62 años. Es mucho tiempo que te avala una gente que te va a ver. Por ejemplo, el viernes 12 de mayo voy a estar nuevamente, creo que por sexta vez, arrancamos el año pasado, en el Café La Humedad. Vuelvo a estar ahí, el 12 de mayo, y bueno, ahí se suman, aparecen las románticas y los románticos, y recordamos boleros de todos los tiempos, y algunas canciones nuevas. El que estoy ternado en este Gardel es con un álbum que se llama Hasta que vuelvas. Vamos a ver qué pasa. Antes de esa primera visita acá a Canal 13 en el 60, ¿cómo era en tu casa? Familia de artistas, tu viejo músico, después se hizo manager, ¿no? Manejó un par de... Claro. Pero, ¿cómo era vos? ¿Qué te acordás ahí de esa casa, de la música, del arte? Bueno, yo me acuerdo, yo nací en un departamento que pertenecía a Lucio de Mare, el autor de Malena, entre otros tangos maravillosos, que se lo facilitó mi papá, hasta que después de los dos primeros años, papá pudo hacerse de su primer departamento. Entonces, para mí era muy normal ver llegar a todos los cantores de tango, que eran colegas de mi papá. Claro. No, acompañando el trabajo. Claro. Por otro lado, una hermana de papá, Alma Vélez, se casó muchos años después con Juan Carlos Torri, o sea que pasó a ser mi tío. Claro. O sea que fue una familia de muchos artistas. Fíjate que el hermano de papá, Julio Gutiérrez Martín, fue quien escribiera los tangos más populares en la carrera del negro Rubén Juárez. Claro. Cuando papá lo descubre a Juárez, en su pueblo, en el pueblo de mi papá, donde me bautizaron en Teodolina, provincia de Santa Fe, que amo como si hubiera nacido ahí, me siento de ahí. Claro. Mi mamá nació ahí, mi papá, mis abuelos tuvieron chacras, los padres de mi mamá. Bueno, lo descubre a Juárez y los primeros tangos que canta Juárez para vos, Canilla, Mi Bandoneón y yo, Escuela de Tango, Milonga de Corralón, son todas letras bellísimas escritas por el hermano de papá. Mirá que bueno. Así que... O sea que, aparte que empezaste de chiquito acá y con un gran éxito, nunca pensaste en dedicarte a otra cosa, no había plan B. No, no, no. Toda la vida Dios me ha premiado con vivir de lo que amo. Sí. Esta es la verdad. ¿En algún momento te costó? O sea, o digamos, hubieses querido hacer otra cosa. No, no sé hacer otra cosa. Eso también lo tenía lo que escuchaba. Esa es la verdad. Nosotros seguimos tocando porque no sé hacer otra cosa. Yo no sé. Yo no sé. Y estoy muy agradecido, ya te digo, a la vida, a Dios, de haber mantenido una continuidad con, obviamente, triunfos y fracasos. ¿A quién se le ocurre triunfar 62 años? No, por eso, obvio. Pero, acá estamos, ¿no? Artísticamente, ¿cuál fue la época que más te costó? Porque has pasado también un montón, digo, pienso, en el 60, la invasión del rock británico. Tal cual, tal cual. Después todas las derivaciones del rock a lo largo de los 70, los 80, después, bueno, ahora que estamos también con otra revolución musical. Claro. De formatos y demás. Pero lo que pasa es que cuando yo comencé a cantar, a los 13 años, profesionalmente, cuando salí del concurso, cantaba canciones livianas, con letras livianas. Eso fue hasta los 18 años. Había salido el twist. Claro. Era uno de los ritmos de moda en aquel momento. Aparece el club del clan en el canal 13. Sí. Y la contra éramos nosotros con Donald y tantos otros muchachos, Leo Dan y los iracundos, qué sé yo, en lo que era Tele 11, hoy Telefe, en Ritmo y Juventud. Era la contrapartida del club del clan. El club, bueno, todos queridos e inolvidables amigos. ¿Y en ese momento había pica de verdad con ellos? No. Porque me imagino que se cruzarían en distintos... Por supuesto. Se hacían shows los viernes, los sábados, hacíamos 3, 4, 5 shows, las giras por todo el país. Había momentos que uno se iba de Buenos Aires y volvía a los 60 días. Claro. Sí, sí. Aparte de las giras. Se actuaba de martes a domingo. Claro. En pueblos pequeños, pueblos de 3.000 habitantes. Claro, claro. Era otra época, ¿no? Había mucha menos conexión. Vos que recién acabas de decir lo que dijo Clint Eastwood, de mirar para adelante, pero acabas de decir, era otra época. ¿La añorás, la extrañás o no? No. No, no. No, 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 para nada. Y yo creo que en realidad, en el fondo de mi corazón, sigo cantando y sabré yo y sabrá Dios hasta cuándo, estoy convencido que voy a detectar el momento exacto en que yo mismo diga hasta acá. Creo que... O sea, ¿crees que va a haber un momento donde digas es hasta acá? Obvio, obvio. No, hay otros que dicen, no, yo... No, no, no. ¿Siempre y cuando pueda me dé el físico y la voz? No, no, en tanto y en cuanto pueda, sí. Hasta ahora estamos. Sí, sí. Pero por delante puede haber dos años, tres, cuatro, cinco, qué sé yo, no sé. Sí, sí, sí. Pero, digamos, pero también en algún momento te ves solo, sin cantar, en tu casa. No me imagino del todo. Me imagino aburriéndome como loco. Pero bueno, es posible que siga una carrera de productor. Porque algo aprendí en todos estos años. ¿Cuántos discos grabaste? Y tengo alrededor de 300 canciones grabadas. Claro. Un tonazo. Sí. Bueno, 60, 70. ¿Cuándo... ¿En qué momento te vas a México? ¿Por qué es esa decisión? Cuando llegan los 18 años entro al bolero. Ok. Y no salgo más. Y que también habéis leído por ahí que entraste al bolero porque no te gustaban los chicos cantando tango. O sea, la voz de los niños cantando tango. Es verdad. ¿Cómo sabes eso? Porque lo leí en alguna entrevista que... Mira, sí, nunca me pareció... Me pareció prudente... No digo que esté ni bien ni mal. No, no, era de gustos. Me chocaba un chico de 10 años o 12 cantando la profundidad de esas letras. Sí, sí. ¿Entendés? Entonces, por eso mismo empecé recién a los 18 a cantar boleros que ya tenés una edad... Claro. ...como para enamorarte... Y bancar lo que decís. Bancar lo que decís. Exactamente. A los 18 entras al mundo del bolero y en qué momento por eso vas a México o eso fue más adelante. A los 20 años fui la primera vez a México y después regresé a los 24 y me quedé a vivir 3 años. Ya había nacido mi hija mayor, Mariana, y cuando regresé a Argentina con mi mujer nacieron las mellizas. Yo soy padre de 3 hijas y abuelo de 7 nietos. Y bueno, después estuvieron salpicados los viajes, pero ya eran viajes a Venezuela, a Puerto Rico, a las Antillas Holandesas, a Aruba, Curazao. Pero por 10 días, 15... Sí, que había también cambiado la industria. Tal cual, claro. Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, qué sé yo. ¿Lugar donde hayas querido actuar y que por ahora no hayas podido? España. ¿Nunca? Nunca, no canté nunca. ¡Guau! ¿Por qué no? No se dio. Y yo sé que tengo gente que le ama al bolero. Sí. Hay un sitio que se llama Nostálgicos del Bolero, que preside un señor Aceredo. Y que, por cierto, creo que en junio, julio, viene a Buenos Aires a entregar una distinción a dos personas. A mi hermano de la vida, Chico Novarro y a mí. Así que, qué sé yo, es posible que antes de colgar los botines pueda cantar en España, ¿no? Sí, seguro que sí. Si hay algún productor que esté mirando y que lo quiera llevar a Dani a España. Porque, aparte, hay muchos argentinos que están yendo de distintos rubros, de distintos tipos de música. Me acuerdo que siempre Alberto Cortés, que fue un súper éxito allá durante muchísimos años, cada vez que venía por acá me decía, ¿y cuánto vas? Claro. ¿Tienes que ir? Bueno, no sé, digo, la vida nuestra también se decide un poco a través de los contratos que te van llegando. ¿Qué re? No, no, no. Mirando a la distancia, hay uno y decís, uh, este no lo debería haber firmado, este debería haber esperado un poco. No. No, no, no. Satisfecho con todo. Sí. 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 Inclusive, en los últimos 12 años, mantuve la continuidad de un CD por año, que si yo no hubiera asumido la responsabilidad de productor, junto con la compañía discográfica, me hubiera perdido tres premios Gardel. Claro, totalmente. Por lo tanto, no tengo de qué arrepentirme. No, obvio. Bueno, vuelvo un poco a lo que sobrevolamos, que era, bueno, en 62 años de carrera, este, es imposible estar ahí arriba, este, todo el tiempo, porque aparte es antinatural, ¿no? Creo que el... Pero por supuesto. Ni el cuerpo ni la mente podrían soportarlo. Pero es imposible. ¿Cuándo, cuándo fue por ahí, artísticamente, anímicamente, la primera vez que, este, no sé, te comiste un bajón? Yo no soy de bajones, vos sabés que no, no lo tengo muy claro. No, no, no. No porque he tropezado mil veces, pero ya estoy planeando... El próximo. Sí, 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 sí. No tengo en claro, seguramente han sido muchos los momentos, en tantos años. Sí, sí. Pero no lo recuerdo con claridad, de verdad te lo digo. No, es decir, tal época, en los 80 o en los... No, 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 la verdad que no. Porque cuando acá aflojaba, yo me iba por América. Claro. O me llamaban de Paraguay o de Chile o de Perú o de Colombia o de Ecuador. Claro, siempre tenía... Puerto Rico, Venezuela. Venezuela fui, no sé, siete, ocho veces, Puerto Rico, cuatro, cinco. En México viví. Claro. O sea... ¿Compartiste con Armando Manzanero? Claro, fui muy amigo de Armando. Nos conocimos en el año 68, en la primera ida mía a México. Vos ya ahí ya estabas con los boleros. Sí, claro. Ya en el 64 grabé las dos primeras canciones de Armando, No y Adoro. Y le llevo hasta la fecha grabada 25 canciones. Lo quise mucho, lo admiré mucho, fuimos grandes amigos. Y grabé su última canción, Cuando me vaya de aquí. ¿Qué recordás de ese encuentro, siendo el maestro del bolero, y vos un maestro de los boleros también, de ese primer encuentro y de la relación después? Bueno, la relación era media complicada porque, obviamente, al estar viviendo él en México y yo en Argentina, por ahí nos cruzábamos. Claro. Nos cruzamos la última vez, de manera personal, en Mendoza, en la fiesta de la Vendimia, hace unos siete años. Y después él tuvo la gentileza de meterse en un álbum mío, a invitación mía, pero él grabó en México y yo grabé acá. Claro, ya la tecnología permitía... Sí, el CD se llamó Con Buena Compañía y cantó Palito, cantó Chico Nobarro, Jairo, Juliá Senco y Armando. Ah, espectacular, era muy buena compañía. Claro. Una buena compañía. Y canté una canción obvio, de Armando, y con Chico cantamos Carta de un León a otro. Con Palito cantamos Sabor a Nada, bueno, en fin. He tenido siempre la suerte de que mis colegas, admirados por mí, siempre me dijeron que sí. Y sí. Siempre se sumaron a la invitación, ¿no? A tus proyectos, a tus invitaciones. Y ahora, ¿qué escuchás? ¿Sos de escuchar? Sí, escucho, escucho. Me gusta Tony Bennett, me gusta Sinatra, me gusta Barbra Streisand, Ella Fitzgerald, me gusta Serrat, me gusta Cortés. Me gusta de los más para aquí, me gusta como canta, que no nos conocemos, creo que no somos amigos, no somos seguros. Diego Torres, por ejemplo, me gusta. Claro, sí. Me gusta como escribe Sabina, me gusta Olga Guillot, bueno, y todos los que he convocado en mi disco me gustan todos. Recién lo mencionabas. Como autores o como cantantes. A Tony Bennett, que también, bueno, que él en un momento hizo unos duetos donde mezclaban generaciones, estilos. Claro. Hizo con Vicentico, con Lady Gaga, bueno, un montón. Sí, sí, sí. ¿Te dan ganas de mezclar generaciones, de buscar, no sé, hoy día a vos, al Ali? Yo lo hice en el año 2000. Sí. Sí, pero por eso ya pasó tú una generación del 2000 para acá. Claro, en el 2000 yo saqué un CD que se llamó Dani Martín de colección con los mejores. Y en ese CD estuvieron Horacio Salgán, Rodolfo Bebán, Antonio Prieto, Mario Clavel, Violeta Rivas, Estela Raval, María Marta Serralima, María Graña, Chico Nobarro. Mario Clavel, no sé si me queda alguno. Fueron 12, 6 mujeres y 6 hombres. Espectacular. Eso fue en el 2000. En el 2000, sí. Bueno, muchos compañeros de ruta de vida. Pero digo, hoy en día, ¿te gustaría o sos de escuchar o prestar a lo que está haciendo, no sé, el trap, los urbanos? Bueno, el segundo Gardel que gané en el... A ver, esperá. En el 2016 se llamó Todos aman a alguien y canté con Sandra Mianovich, Patricia Sosa, Kevin Johansen y Juanse. Ah, mirá que bueno. Y me llevé el... El Gardel. El Gardel. Con la ayuda de mis amigos. Con una pequeña ayuda de mis amigos. ¿Cómo, digo, así como fines de los 90, más o menos, de alguna manera el rock, o sea, el ambiente del rock graba un tributo a Sandro con distintas bandas? Ah, sí, es verdad. Que fueron desde, bueno, el clásico de Tengo, que lo hizo dividido, pero pasaba... Sí, es verdad, es verdad. Sur, ataque, bueno, un montón. Y de alguna manera, así como pasó con La Negra Sosa también, que es como que bien recibida por el rock. Sí, sí. Vos lo mencionás a Juanse. ¿Cómo fue tu relación a lo largo de la carrera con el rock y el bolero? Fue muy divertida. Yo me acuerdo cuando lo convoqué a Juanse, estábamos dentro del estudio, grabamos Blue Moon, Luna Azul, y estábamos en silencio esos 10 o 20 segundos antes que se produzca el arranque de la orquesta para cantar. Y yo estaba al lado mío, y en ese silencio, él me mira y me dice, yo te escuchaba de chiquito. Digo, ¿por qué no te callás que están por grabar? Fue una reunión muy divertida cuando yo lo convoqué, porque no tenía nada que ver. Sí, sí, por eso. ¿Fuiste vos el que lo convocó? Yo lo convoqué. Me dijo, sí, ¿cuándo tengo que ir? Claro. O sea, no hubo ni que insistirle. Con Kevin y Johansson lo mismo, y lo mismo con Sandra, y lo mismo con Patricia. Con Patricia grabamos una canción mía cuando estemos viejos, que tiene casi 50 grabaciones en toda América. ¿Cuándo la compusiste? Tal vez la compuse hace 45 años. Que eso fue muy loco también, porque escribir una canción imaginando la vejez, cuando vos tenés 30, es raro. Pero bueno, qué sé yo. No, y está bueno, digo, resistió, o sea, porque... La canto todavía. Por eso, pero digo, vos ahora a tu edad tenés una foto tal cual de lo que pensabas a los 30 de lo que es la vejez. Tal cual. Yo sospechaba que quería llegar a esta etapa que estoy transitando, rodeado de hijos y de nietos. Claro. Ahí está. Lamentablemente, hace 14 años que no tengo a la madre de mis hijas, pero bueno, la tuve 39 años. Y la vida no es como uno quiere que sea, la vida es como es. Así que, para adelante. ¿Te molesto de pensar en la edad? Para nada. Yo me he pasado diciendo la edad mía desde los 20. Tengo 20, tengo 30, tengo 50, y hoy tengo 76. Claro. Yo le gané a Google. Claro. Vos y yo sabemos quién blanqueó su edad cuando ya Google le marcó la edad. Una señora muy respetada y muy querida. Sí. Pero es patrimonio de las mujeres. En las mujeres me parece bien que por ahí no digan la edad. Pero nosotros. Sí, en realidad el que tiene ganas de decirla que la diga es que no tiene. No hay que tener mambo raro con la edad, es muy feo eso. Porque te hace mal. Sí, sí. Te hace mal. Totalmente. Me acuerdo que un día, no recuerdo en qué canal, un tipo cumplía uno de los... Le pasaba noticias. Sí. Cumplía 39 y el compañero dijo, así que hoy cumplís 40. No, 39, le dijo el tipo, desesperado. Claro, claro. Como que, viste, los 40 es la ruina. Sí, pero también es mucha construcción social, ¿no? La crisis, los 40. Por ahí no tenés crisis, pero te ven diciendo... Yo no tuve ninguna crisis a los 40, no recuerdo. Claro. Yo estaba muy distraído para bien cantando. Está bien, estabas viviendo. Yo no me pierdo de vivir. Qué bueno. Tenemos una versión de... ¿De qué año, Dami? De 1985. Cuando estemos viejos. ¿Dónde es? A ver. A ver si... Cuando estemos viejos. Vadía y compañía. Canal 13. Y se nos hache el paisaje en los ojos. Y el sol del invierno se nos ponga flojo. Y nos cacheté la cara en estreno. Cuando estemos viejos. Y tiemblen mis manos al tomar las tuyas. Y nos falte el llanto, la risa y la bulla. Estos tres diablillos los pies. Que ya estarán lejos cuando estemos viejos. Cuando estemos solos, cuando no haya nada. Y nos duela todo, cuando solo exista. La casa vacía y ande en el silencio. Tus ojos ahora. Y la mía. Nos querremos tanto. Que nuestro cariño. Llegará la ausencia de estos tres. Dígame y yo. Cuando estemos viejos. Yo te lo prometo, compañera. Y ahora serán nuestros años. Plenos de dulzura. Serán nuestras horas. Llenas de poesía. Andaremos juntos, viejitos y inquietos. Las cuatro estaciones de un mundo. De viejos. Ignaculados. Mi vida. De mi ente respeto. Pues seguiremos. Bueno, después de todos estos años de canciones y del mundo de la música. Y esto que vos decís que te propusiste hace ya dos años. Que sacaron un disco por año. ¿Cómo es el tema de la composición? Siempre me interesa lo mismo. Digo, a medida que escribiste más. ¿Tenés menos cosas para escribir? ¿O tenés más facilidad para escribir? Yo soy muy vago para escribir. Esta es la realidad. Yo sé que hay compositores.